Ironic Production Ironic Production Le doy gracias al sistema y sus ideas por darle trap a mis temas Mejor callo que me quemo y como el coco Pero como podemos ser tan tontos si te recibirás ya Si no lo crees me da igual yo Como un indio antes del Wild West Manny llega y después Saludo a mi peña y a Navas esas tardes con colegas Cerveza y esa angria que esperaba La cenanza olvidada, la partida está perdida Aún antes de empezarla, pero me encantan los retos Como cantar en el metro, despierto a las tantas Cuando fiesteros van pa' casa, mi mente ya trabaja en palabras que no encajan Hay poca gana de irse al tajo Saludo al pol de paso por su olvido Como todo lo perdido en el camino que te broto rap Terrorista, lista, de tu Harlem Seguí esa movida, no veis que soy la risa Ya veréis que hacéis con vuestra vida Haré lo que me salga en la mía Voy a hacer lo que me rote, si no jode al que comparte No me gusta hautear, a no ser que lo busquen Saludo al Robert, la rata miente No me dan pena aunque mueran de cáncer o sida Saludo al policía en ironía Defiende al que le pone la correa Es la vida o es así que quieren que lo creas Se mean desde arriba pa' que no les vea Pero corren y se esconden a la que corre sangre Si tienes cojones ven A robarme a la calle y quítate el traje No conozco que es estar al cien Porque no siempre estoy mal pero nunca estoy bien Mirando al cielo a ver si me responde alguien No hablo de Dios, joder, que me lleven los aliens Y tu baben, que te invito a mi baile Será un vaivén de ansiedad y desorden Que si la recuerdo se me corta el aire Pero si la olvido el vínculo se rompe y se esconde Ese recuerdo casi perfecto La pena es que no es más que eso Sé que ni escucha esto Despreocupado por el resto Esperando caer en un mar que me lleve pa' buen puerto Y si emerjo que sea pronto Mis sueños rompo Que si me mira me desmonto Doy vueltas en círculo pero no me sale redondo Mi mitad está a 302 kilómetros Me descompongo componiendo Me desahogo fumando Por suerte hoy tengo a estos dos de mi lado Y si las seis caras del lado tienen dibujado un cero Es mejor ni tirarlo Es mejor no mirarlo si no quieres verlo Puede que creas entenderlo Y ni yo mismo logro hacerlo Caida libre de sangre en las paredes perro Intento llegar a un acuerdo pero no puedo Pierdo las maneras por el ciego y no lo dejo Píntame una sonrisa en el espejo Matándome por no querer morir de viejo Ya casi sin ver ni mi reflejo En el vaso de añejo y sin aparentar ser majo Piezas de un puzzle que no encajo Ya con esto acabo Sacado en fría clavo En pijama sin papel y sin un pavo Unas arriba otras abajo Pero sigo queda claro No vale nada pero este cacho lo regalo Suben al carro Sigo mi bólido Tanto en hambre presenta lo justo Como pa' estar callao' Como pa' copiaros Más que dan cuatro pa' mi dimensión Sé que es muy único Si no, me ganeo el número Dan a tocha un récord de polímero Dan diferencias al trabajo De una vida en progreso Agnóstico en lo vuestro A otro pa' mi yo Demasiado profundo hoy Me encuentro lo mío Y ya vendrá lo mejor pa' ellos Créelo, léelo, créalo Es enza y una de tus jugadas fuera del partido Cantar con ego puro contra el cabrón Trabalar real necesario no ser un falso Algo al concepto universal me entrego Siento y no pienso lo contrario Describí el color de un folio en blanco Que arbumó de sueños negros No dudo de la importante fuerza del pleonasmo Pero lo vuestro insustancial Vacío y melódico Pásame el paso al clásico Buscáis públicos túpidos Agradezco a 50 amor y odio Te salvo del yo repiriano El creerte superior Lo sencillo y el no Lo adicto, lo intrínseco Y si eres tu esclavo en Babilon Cediendo de tu disco Marcado como un cerdo Granjas de colegio Haciendo contigo el negocio Sigo sin bajar de mis humos Buscando el vatio por gramo Invirtiendo un par Pa' ganar 300 Por golpes que debieron ser abrazos Y quietes que debieron ser actos Lo cierto es que Para ser uno hay que amarlo todo Incluso al horror Pero así solo pido un abrazo Un apretón y mucho amor Para estos tres locos Tengo suerte De haber cumplido mis sueños Adolescentes Por ser sencillos y coherentes Primero la vida se mire en parte Después se encuentran relaciones Y aquí tienes La verdad escrita el lunes Algunos se cegan a bases de experiencias Y no ven Yo creo que en el complejo de ser Más de entender que de ser Buenidades Lo limpio y voy a Baja Huércules A la puta meca Ya está Lo que pasa es que 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 Lo que pasa es que